Mi violador me contagió VIH. No te preocupes, lo voy a atrapar. Por favor, porque la justicia no hace nada. Un dulce para otro dulce. Gracias. Ahí comenzó el infierno. Ay, no me siento bien. Qué fácil. Ese hombre no puede estar suelto. Es un peligro para todas las mujeres. Trabaja en un taller mecánico del barrio. Yo me voy a encargar de él. ¿Tenés la dirección exacta? ¡Apa! Un ángel caído del cielo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te gustaría ir a tomar algo? Antes tengo que hacer unas cositas. Ah, eso es rápido. Soy amiga de la chica que abusaste. Quedás arrestado. Mujeres, tengan cuidado. No hagan esto en su casa. Yo soy una profesional. No vayas. Buenas. ¿Todo bien? ¿Hacés algo de la noche? No, tenía ganas de salir. Ah, bueno, perfecto. Porque voy a hacer una prueba con mis amigos. ¿En serio? ¿Y pueden ir mis amigas? Obvio, las que quieran. ¿Te espero acá la noche? Dale. Hola chicas, conseguí previa para hoy a la noche. No vayas. ¿Qué sos? No te miras en mi vida. No creo que me haga daño a mí. Mirá. Lidia, corre peligro. Este hombre es un praxeneta. Todas las noches consigue nuevas víctimas para la trata de Blanca. Él es un secuestrador. Ella fue a una previa al igual que vos. Nadie más volvió a verla. Chicas, mejor no vayamos a esa previa. Hiciste lo correcto. Salvaste a tus amigas y a vos. Mujeres, tengan cuidado. No vayan a cualquier previa. Bueno, gente, acá encontramos a la próxima víctima. Vamos a ver qué pasa. Él es capaz de todo por un like. Tengo que salvar a esa mujer. Este lugar me suena conocido. Tengo que apurarme. Bueno, gente. Dígame qué le gustaría que le haga. Con 500 likes, la libero. Andate o llamo a la policía. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? Sí, estoy bien. ¿Segura? Dijo que era capaz de hacerte cualquier cosa. Es que hago esto porque... Porque necesito plata. No tengo nada para darle de comer a mis hijos. Ey, ¿querés ganar plata fácil? Sí, por favor. No tengo un mango. Tengo que comprarle leche a mis hijos. Bien, escúchame. Vamos a fingir un secuestro virtual. Búscate tranquila y hace todo lo que yo te diga. Dale. Ok, dale. Bien. Pero no podés dejar que te hagan cualquier cosa por unos besos. Tomá. Andá a este centro comunitario. Ahí te van a poder ayudar. Gracias. Chicas, tengan cuidado. No confíen en cualquiera. Y se te ocurra denunciarme en la comisaría. Y más que vale que no hables con tus amigas de que te pegué borracho. ¿Me escuchaste? Sí, amor. Confía en mí. Te quedás acá y no hablas con nadie. Hola. Sí, sí. Ya me encargo de eso. Dale, ahí voy. Quedás acá. Este es mi momento. Es ella. Tiene anteojos de sol. Discúlpame. El auto que está en la esquina es tuyo. Sí. ¿Por? Los bomberos me pidieron que lo corras. Hay un incendio. ¡Te la puedo creer! Gracias. Vos tenéis ya conmigo. Gracias. Ya no sabía qué hacer. Me da vergüenza pedir ayuda a mis familiares. No tenés que tener vergüenza. No es tu culpa. Vamos. Chicas, no se queden calladas ante el abuso. Pigan ayuda. Te tengo. Te traje una nueva compañerita, ¿sabés? Y dentro de poco van a estar las dos en la frontera. Hola. Sí, sí. Yo tengo a dos. Vas a donde quieras con el coche. Tranquila. Vine a rescatarte. ¿Cómo hiciste para no dormirte con la inyección? Me siento muy débil. Conozco a sus técnicas. Disculpa, ¿la calle Gorucha? Sí, sí. ¿Puedo ir allá? Así que decidí jugar su juego para salvarte. Tuve que hacer unos pequeños cambios. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás perdida? ¿Ese juego? ¿Dónde? Cambié su jeringa por una cargada con agua. Ah, no. Me equivoqué. Nos vemos. ¡No puede ser! ¡Se fueron! No nos fuimos a ningún lado. Otra vez. Los días. los días, no sé, será como un mensaje diabólico o algo así no amiga es una carta de amor carta de amor ley lo revés, te amo con toda mi alma, parece ser que tenés un admirador secreto según mi amiga, las cartas aparecen entre las 10 y las 12 de la noche, por lo tanto el primer sobre debería presentarse dentro de poco a poco, nuestro admirador secreto acaba de llegar bingo no tan rápido te tengo Fede Fede no lo puedo creer perdón, no te quise asustar ¿no me quisiste asustar? ¿estás loco? perdón mira, Fede, yo ya te dije que lo nuestro es imposible Federico está enamorado de mi amiga desde el secundario para vos gracias Fede pero no sos mi tipo no te pongas mal ya vas a encontrar a alguien sos súper lindo e inteligente, ¿verdad? gracias Fede no es una mala persona es un estroencar pero tiene un buen corazón no podés seguir enviándole cartas bueno, perdón pensé que a lo mejor tenía una oportunidad mira, perdón pero yo ya te dije que no y sigue siendo un no lo siento Fede tenés que entender tenés que entender que el amor no es tan fácil sí, ya sé tenés razón ¿qué tenés que hacer ahora? tengo que ir a la oficina ¿querés que vayamos a tomar un café? vale, vayamos a tomar un café no 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 Gracias por ver el video.